Que te quiero full, que te hagas locuras no, que te quiero full, que te hagas locuras no, que te quiero full, que te hagas locuras no, carmele y pico Abajo fui con lo ambi, a por un par de peces por si, pues si quiero cartador ofrezco mi, para ti, mi cuerpo pide y obedezco, me no metes, algo telepático, infeccionados como Matrix de mentir Estoy aquí con un solo objetivo, me cae grande el vestido, no me sobran los peritos, en mi cama de matrimonio me prometí hacer el mundo, pudo solo con un nudo al cuello Oye, mis pellas se emparagan como el cofio, hazte algo mágico, un peta o algo de eso, aún pienso, aún creo milagros, pico, carmelo, es el showdown, súbértelo, no, 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 otra vez rasuraste, afuera hay apura en vinilo, dame Pum, 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 la acido son, es el corazón, estoy asfalto, pasan tomitos, me rabia gritos, trago el espeso, dentro mi rap más rasqueo, más de gran malanza Es la puta de la lanza, al menos así desgarra, y tu forro huela a farre, míralos como danza, se trenzan y luego avanzan, como pa' hacer bombardear Currúcate en tu trinchera, me fías o me voy con la mafia, si me falta la vida, me va a ir Encuéntrala, como yo a lágrimas, mi vida, que no me digan cómo vivirla, mi medicina es el rap, men Lingote, lengüita pa' escupir vinagre, aunque no lo logre, pasadizos quedan mugre, más que lúgubre En mi parque de atracciones, díselo, tornaos en tornillos, día a día, gánolo, y es que somos Manometic Big God, Carmelo, Manometic, Carmelo Big God Manometic, en tu área, loco Me beberé las colillas, escribiendo con el chasquio que sueltan los cascos, tu wallman ¿Dónde está el cascajo cuando se le necesita? Poseidón, 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 Poseidón Carmelo y Pico, Carmelo, Rap, Agua y Calvo, Vicor y la Babila Conchismo a Marte, Carmelo y Pico, Carmelo y Virgo, hoy Carmelo lleva todo La Buca, Calvo, Camela y Pico, Carmelo y Pico, Carmelo y Vigo, Breta, Ángel y Valético, Jhoné, Carcos, Carmelo y Vigo, Carmelo y Pico, Cada uno a turea, la Babila cambiará, son Cruz neurosточe, y se del futbol Miranda, conversations son Links sonteil, miligracias y qué rider, compres llo, se le Whitan a las conto, de su Espeque Trita es una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.